Pues si, como te he comentado ahorita, desde pequeño pues me gustaba el saxo aún siempre me ha gustado, pero lógico que no iba a empezar por ahí, empecé con la persecución, bueno, batería y tumba y todo eso, entonces ya con el tiempo mis hermanos me han comprado unas tumbas y empecé con un grupo y luego brinqué para otro y así me fui escalando poco a poco. Hubo una persona, un amigo, muy amigo, de hecho pues a él le debo gran parte de lo que yo, de lo poco que toco yo. Pues de hecho yo pienso que nunca va a haber un reemplazo para la música, no hay como la música en vivo, y un buen músico está preparado para tocar cualquier tipo de música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!